¿Está en el tape, en el tweet? Ahí está, porque se lo voy a contar y se lo voy a contar mal. Entonces vean ustedes, Cintia Fernández disparó, atacó a Pampita porque no estuvo en la apertura, le dijo Dios le da par al que no tiene dientes, todos se morían por estar en ese lugar. ¡Qué tremendo! Señoras y señores, Cintia Fernández ataca a Pampita. ¡Pampita tenía que estar en la apertura de la quadanz, pero no pudimos, nunca llegamos a juntarnos. Pero creo que se trae algo entre manos ella. Pero el jueves va a hacer ella también otra apertura de la quadanz. ¡Qué bueno! Llegás a hacer algo mejor y te... ¡No! ¡Me lo ajusto! No desfilás más, te digo, ¿eh? ¡Quebrada, parece! No, lo nuestro es un poco más sencillo. ¿Cómo viste la apertura de la quadanz? ¿Te gustó? Espectacular, increíble. ¿Qué te generó? Porque vas a bailar el jueves vos. Y te pusieron presión. No, son cosas distintas. Bueno, pero lo vas a hacer el jueves. Pero nosotros somos cuatro, acá había, no sé, 30 personas bailando. No, es otra cosa, ¿no? No se imaginen lo mismo porque lo nuestro es más sencillo, hecho con mucho amor, obviamente, pero distinto. Pero en Chile la rompiste. Acá el enmascarado fanático del video de Chile, que lo vamos a pasar ahora, unas piruetas, algo increíble. Lo recordamos. ¿Querés recordarlo? Y le mando un beso enorme a Hernán Piquín, que lo adoro. A ver, lo recordamos. ¡Guau, Pampas, es una cosa que no se puede creer! No se puede creer fuego, pero agua por doquier. Era distinto, era al aire libre. Eran dos piletas, que es mucho más fácil, porque son solo dos. Acá hay que usar las cinco, que ya no sabemos qué hacer en la coreografía. Pero hay gente mal pensada en la vida, y mala. ¿Otra vez? Mirá el tuit de Cintia Fernández. Y Pampita falta, Dios le da pan al que no tiene dientes. Carita, carita. ¿Cómo que falta? Tantos deseando ese lugar, mamadera. Qué bueno, siempre hay gente hablando mal, no se puede hacer nada. Hay que acostumbrarse. ¿Pero por qué creés que Cintia Fernández arremete contra Pampita? Porque sin duda sos la chica del año, todos hablan de vos. No sé, pero bueno, si espera que yo le devuelva con mala onda lo que dice, no lo va a conseguir. ¿Te vas a dedicar a Cintia al baile? No, para nada. ¿Te podrías dedicar, no, para Cintia que lo mira por TV, que a lo mejor tiene ganas de estar acá, no? No, no, no quiero conflictos con nadie. Quiero disfrutar mucho de estar acá, quiero disfrutar de bailar el Acuadán, que va a ser un recuerdo hermoso para mis hijos que me van a venir a ver ese día. Le agradezco a la producción que me permitan bailar un ratito. Lo voy a pasar bien, divertirme y dar lo mejor de mí hasta donde mi cuerpo puede. Ya no soy la bailarina de hace ocho años. Lo que puedo lo voy a dar ese día y bueno, a disfrutar. La que disfrutó de celos fue Cintia Fernández, que tiró un tuit venenoso contra Pampita. Falta Pampita a bailar, Dios le da pan al que no tiene dientes, más madera. Pero si todavía no la vio y no hizo su performance, ¿cómo vas a bailar sin verla? No, pero Cintia evidentemente está con la vena inflada de que Pampita va a bailar. No le querría haber estado ella acá. Sí, seguramente, ¿no? No le tocó. Creo que es envidia, celos a Pampita. A mí me gusta mucho este show y como lo hizo tan bien, fue uno de los mejores Acuadán que hubo en esta pista. Así que habrá sentido celos por ahí. ¿Por qué la llaman para el viernes? ¿Viste que van poniendo una para cada día? Bueno, a lo mejor ni la llaman y ahí sigue explotando, ¿no? Vamos a ver si la podemos hacer llamar. Hay muchas que reaccionan. Reciente Cintia Fernández vía Twitter despotricó contra Pampita. Dice... ¿Por qué? Dios le da pan al que no tiene dientes, más madera, hablando de la performance de Pampita que va a ser el día jueves. Me extraña a Cintia porque creo que es una piba con mucho talento que tiene que agarrarse de su talento y no tiene por qué opinar de Pampita. ¿Qué es esto? ¿Encidia? No sé, tal vez, no sé, me cuesta creerlo porque es maravillosa bailando. Que se dejen embromar, Cintia, por favor. ¿Qué pasa, Cintia? ¿Qué pasa? Ay, yo la quiero a Cintia. Es extraordinaria bailarina. Hace todo perfecto. Querría estar ella. Tal vez por eso, digo, un poquito de envidia. ¿Qué le tocó? No, 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 no. Mira y es una opinión. Es una opinión. Bueno, pero está Flavio que fue su descubridor, está toda la apertura montada y Cintia tira. Y bueno, invitemos a la Cintia, que venga. ¿Vos la invitarías? Yo la invito, por supuesto, que venga y que haga algo. Que venga, si se anima que venga. Mojate, mojate, mojate que tu marido sigue en China. A lo mejor no está un poco de regadera. Claro, me voy a desearte acá Fernández, te queremos Dale, no verás la humedad